Hola amigos de Buen Perismo, pues bueno, nos encontramos aquí en la Ley de Herodes. Mi nombre es Carlos Hernández y quédense aquí para conocer un poquito más el ambiente Buen Perista. ¿Cómo te llamas, amigo? Luis Marquina. Brian González. Armando Tello. Demetrio. ¿Cómo te llamas, amigo? Alejandro. Ashley. Bien, la carita de... A ver, ¿cómo te llamas, amigo? No se acuerda de su nombre. A ver, díganme su nombre. Uno ya corrió por allá, pero bueno, no importa. ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Cómo? Carla. Ay, yo también me llamo Carla. Llaman dos, ya ven. Qué bonito nombre. ¿Qué tal se le están pasando? ¿Qué piensan de este lugar? Pues ahorita está, está padre como para chedear un rato. Tiene buenas promociones, además el ambiente está buen. Todo perfecto, la música, el alcohol, todo muy bien. Está muy padre, la verdad. El ambiente, toda la escenografía está muy padre, la verdad. Es un ambiente muy padre y además está muy barato. Está muy bien invitado y que vengan a conocerlo y a pasársela bien un rato, obviamente todo con medida y así, y ya. Bueno, pues eso fue todo, muchísimas gracias y nosotros seguimos aquí conociendo el lugar. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué es súper bien? ¡Una mentira! Todo lo ven aquí, puro muy buen ambiente. Están con todos estos chicos, con sus litros, sus bebidas. Ya te vimos que estás echando billarcito un ratito y toda la onda. ¿Te gusta mucho jugar? A gusto, pues venimos de turismo aquí. Yo soy de Hermosillo, Sonora, con mis amigas a bailar, a jugar billar, a toda la fiesta. ¿Y por qué en su mesa no hay ningún chico? ¿Vienen todas dispuestas a ligar o cómo? De casualidad. ¡Era! Algo casual, ¿ya ven? Dos solteritas, díganse para acá, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues de lo que nosotros nos quedamos bailando un ratito, nos dejo conociendo el lugar y bueno, ahorita regresamos. ¿Y en la ley de Herodes ponen de todo tipo de música, no es así? De todo, ahorita estaban cumbias, ahorita estaba reggaetón, de todo se mueve. ¿Y en general cuál es la que a ti más te late? Pues como siendo del norte, me gusta la banda. Perfecto, y bien que sabes bailar aquí con tus amigas, ¿y desde hace rato te estábamos bien? Pues ahorita les voy a enseñar porque ninguna de las dos sabe bailar. Si no te gusta, por la banda, está la salsa o para bailar, o sea, está bien. Y bueno, también tus amigas estaban jugando billar contigo, ¿no? También, les estoy enseñando también porque tampoco saben jugar. Me falta una pareja que sepa jugar. Le digo, pues si saben jugar, pues venganse aquí, aquí jugamos, ¿cómo no? Y bueno, cuéntanos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo buen pedismo? Estar feliz. Pues pasarla bien y estar alegre y todo eso. Cuando ustedes agarran la jarra de plano y se empiezan a emborrachar, ¿cómo se van? O sea, ¿se van en taxi o intentan manejar o cómo? No, pues ahorita él tiene carro, o sea, por eso digo que no tomen. Yo entiendo de que agarren la botella y así como que la abarrachera con sus amigos, pero digan, hay veces en los que ustedes han quedado perdidos y traen coche, ¿no? ¿Cómo se van a entrar? ¿Si o traten de manejar o cómo? Chauffer de ciclado. Chauffer de ciclado. Perfecto, vamos a dar un aplauso que es chauffer de ciclado. Bueno chicos, pues desafortunadamente nuestra cápsula de aquí terminó, pero pues ya los escucharon, esta es la ley de Herodes, hay muchas promociones, buena gente. Vengan, conózcanlo, hay todo tipo de música ahí. Y bueno, también no se les olvide visitar la página buenpedismo.com.mx Esto fue todo y se estén bien. Hasta la próxima. Buenpedismo Porque ser buena onda es lo de hoy Buenpedismo Esto es Ultratelevisión Ultratelevisión Aguascalientes Aquí, donde tú vives